en el día de hoy les puede estar preparando una carne de cerdo o carne de puerco guisada así que no se olvide suscribirse a mi canal darle me gusta a este contenido y por supuesto compartir el vídeo don't forget that this video will also have an english version lo primero que vamos a hacer es que voy a poner la carne de cerdo una olla y le voy a poner un poquito de aceite de oliva y la voy a dejar cocinar la voy a sazonar con pimienta negra le voy a poner un un ingrediente que son diferentes ingredientes unidos le voy a dejar el link para que vean de qué ingredientes les hablo orégano que no se puede quedar por supuesto también le voy a poner un poquito de parsley que esto le da un sabor a tus comidas siempre mantengo un poco de parsley en tu gabinete porque le da un sabor impresionante lo voy a poner aquí un poquito de bone sock and sauce steak esto es un algo que siempre le pongo mis carnes y algo que siempre trae un increíble sabor y también le voy a poner un poquito de cebolla deshidratada cebolla picadita voy a mover toda esta carne para que todos los ingredientes se combinen y se incorporen dentro de lo que es nuestra carne guisada que estamos preparando en el día de hoy miren acá cómo se ve la carne ya totalmente sazonada una vez ya que la carne sea así lo que voy a hacer es que voy a ponerle la tapa a la olla y la voy a dejar sancochar o hervir no le pongas ni un poco de agua porque la carne trae su propia agua y en verdad quieres que la carne se cocine con su propia agua que trae de por sí lo que vas a hacer es que con el agua que la carne suelta la vas a dejar cocinar y vas a dejar que esta agua se absorba cuando el agua ya se esté absorbiendo entonces ya estarás listo o lista para comenzar a cocinar lo que es tu carne guisada aquí ya el agua se absorbió le voy a poner un poco de ají y un poco de cebolla lo voy a mover bien para que se incorpore totalmente bien y aquí lo que voy a hacer es que voy a ponerle una cuchara de salsa de tomate por supuesto voy a mover para que los ingredientes se incorporen esta es una receta muy fácil bien divertida de hacer y la puedes combinar con cualquier tipo de otra comida porque es delicioso el sabor y va a sorprenderte cuando te la comas aquí ya tengo mi carne bien preparada la voy a poner otra cuchara de salsa de tomate un poquito de mostaza voy a poner salsa picante y por supuesto soy sas salsa china que va a traer un delicioso sabor cuando los ingredientes dulces ácidos y salados se combinan entonces vas a tener lo que será la mejor receta con el mejor sabor y la mejor textura que puedas haber cocinado en toda tu vida aquí ya le voy a agregar tres vasos de agua a mi carne y la voy a dejar hervir hasta que la el agua se convierte como en una salsa pero antes de eso le voy a poner un poco de ingredientes voy a agregar orégano un poquito de parsley black pepper pimienta negra es muy importante y también le voy a poner un poquito de ese season in blend a esos ingredientes que tengo acá un poquito de cilantro lo voy a mover voy a tapar y lo voy a dejar hervir hasta que la salsa se convierta en una salsa cremosa como si fuera salsa en vez de parecer agua y aquí ya tengo la consistencia que ando buscando miren qué delicia se ve tiene una excelente consistencia el olor ni les puedo contar y aquí amigos están los resultados finales de lo que es esta carne de cerdo guisada que he preparado en el día de hoy algo totalmente delicioso bien fácil de hacer y los ingredientes son muy muy fácil y sencillo de encontrar aquí lo que voy a hacer es que voy a poner a voy a comer a degustar esta deliciosa carne agresada con un poco de arroz blanco que he preparado aquí la voy a poner la voy a colocar encima del arroz y voy a poner un poco de la salsa que he preparado en esta carne en el arroz miren qué delicia amigos digo si le gustó este vídeo no se le olvide suscribirse a mi canal darle me gusta el contenido y por supuesto compartirlo porque el tradificio will also have an english version muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por seguir apoyando lo que son los vídeos y el contenido que sigo colocando los veo en una nueva entrega aquí con otra receta y otro vídeo y otro excelente plato aquí en mi cocina bye bye